Tras no llegar a acuerdos con la administración distrital en la reunión sostenida con personeros de los colegios que permanecen en paro el pasado lunes, nuevamente líderes estudiantiles salieron a las calles en una movilización desde el Parque Camilo Torres. Leslie Ruiz, personera de la institución José Antonio Galán, afirmó que llegaron a solo tres acuerdos de los nueve puntos que necesitan ser solucionados. El día de ayer tuvimos una reunión junto al alcalde y al secretario donde dimos a conocer el pliego de peticiones. El cual solo se lograron aprobar tres acuerdos de los nueve. Los temas más importantes lo que es la alimentación, el transporte, no se ha podido concluir, no hemos podido llegar a un acuerdo con esto. El día de mañana tenemos otra reunión, el día de hoy nos encontramos acá los estudiantes de forma de protesta de que no queremos ceder con lo que sabemos que es digno para nosotros y es justo, lo que sabemos que necesitamos y merecemos como personas estudiantes. Dos puntos de encuentro fueron los escogidos por los estudiantes quienes en su recorrido llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación para exigir que se cumpla lo que piden y necesitan. Afirman que no están conformes con el Fondo de Infraestructura Educativa, ya que según la líder estudiantil en dos años se llevaría a cabo este proyecto y ellos necesitan soluciones inmediatas. Nosotros tenemos conocimiento del tema de las realidades que se va a dar para la infraestructura, pero somos conscientes de que ese dinero no se va a ver reflejado para lo que estamos pidiendo, que son términos que necesitamos de inmediato. Este fondo se va a ver reflejado por ahí en dos años por el tema de los ingresos y bueno, en este momento no vamos a ver ese dinero ingresar a las instituciones para los restaurantes, lo que queremos es soluciones de inmediato. Aparte de la infraestructura educativa, los estudiantes piden mejoras en el programa de alimentación escolar PAE, transporte y seguridad, ya que se sienten inseguros en sus instituciones. En el día de ayer estuvimos en un diálogo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, llegamos a algunos puntos del pliego de peticiones, pero no llegamos a todos. Entonces hoy decidimos a salir los estudiantes a marchar, a marchar por nuestra... queremos que nosotros tengamos una educación digna y gratuita, que la educación de nosotros sea buena, eso es lo que queremos, no queremos estudiar en el colegio que se está cayendo a pedazo, eso es lo que los estudiantes estamos peleando. Los estudiantes afirman que seguirán en paro hasta que lleguen a los acuerdos, aseguran que están dispuestos al diálogo y que esperan que se puedan cumplir el pliego de peticiones que han presentado a la Secretaría de Educación. Esta movilización estudiantil llegó hasta el Palacio Municipal. Enlace Noticias buscará una respuesta frente a esta situación.